¿Qué es la teoría de género? La teoría de género es la que ha tenido a las ciencias sociales mayor desarrollo en estas últimas décadas. Bueno, esta fue una propuesta que nos hicieron la gente de Bioingeniería a la Facultad de Trabajo Social para hacer un encuentro que primero va a consistir en una primer clase, digamos, donde podamos trabajar algunos conceptos teóricos acerca de lo que es la violencia de género y un segundo encuentro en el que va a ser un taller donde va a ser más interactivo con trabajos en subgrupos y demás. Contribuye a visibilizar, a desnaturalizar desde algún punto de vista las situaciones de violencia de género cotidianas que vivimos y posibilita también un intercambio entre distintas unidades académicas, que creemos que estos temas tendrían que transversalizar todas las unidades académicas y que tendríamos que llegar a producir acciones en común para que estas cuestiones se puedan conversar en los distintos ámbitos académicos porque tiene que ver con los derechos humanos de las personas. Dentro de la sociedad estamos los universitarios y dentro de eso los estudiantes universitarios en los cuales también se pueden estar dando situaciones de violencia, de género y donde también nos atraviesan los roles del ser varón y del ser mujer esos roles estereotipados que dan lugar a relaciones de dominación y desigualdad y que en tanto parte de la sociedad nos atraviesan también como estudiantes y esas situaciones se pueden generar también en los ámbitos, en todos los ámbitos de la sociedad incluido el ámbito de la academia, de la universidad. Vamos a hacer un ejercicio porque cuando hablamos de violencia van a aparecer imágenes y esto queda, el cuerpo está, siempre está en nosotros acostumbrados que tenemos una sola cabeza y que el resto siga como puede. Evidentemente esto está en nuestra cultura y en nuestra manera de relacionarnos y también en las maneras en que se configuran las profesiones también esta relación jerárquica entre algunas profesiones y en otras esto va reproduciendo relaciones de poder de desigualdad entonces nos parece muy interesante que esto pueda expandirse que podamos seguir trabajando con otras facultades que la UNER se proponga como una línea institucional que es una apuesta que tenemos que dar como universidad a pensar en una formación más integral no solo de contenidos sino que nos contenga y que esto que decimos lo social hecho cuerpo también esté en el cuerpo de la comunidad académica pensar que lo social no está fuera cuando abrimos sino que está acá adentro, que se reproduce se reproduce la desigualdad pero también podemos reproducir la equidad de la comunidad académica